Primera clase Que soy morena, hoy mismo quiero conocerla y le grito Va a pasar un rato distinto, solo cuestión de bailar Aparece de bella e inteligente, pero no se se le interese O ella sea una de esas fáciles de comenzar Ven, 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 pa' detallarte bien Bailándome en su bar, bastante ya suda Mami, ven, 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 que te quiero ver Pégate suave, mis ladies on fire Solo te pido un momento para acercarme más a ti Me valdré de cualquier excusa Así falta en regalos para llegar más allá Que una simple aventura Venga mi reina que no es pa' eso Venga confiada pa' echarle un cuento Bien rico, baila, suda, pasión El lindo, malo, soy tu domador Quédate llevar que nada te cuesta Así que me fuego hasta sorpenas Y te soltero y te tarde Vamos a empezar y terminar después Bailando de un lado Hasta sentir el vapor Sueltes el pelo A ponerme tierno yo Bailando de un lado Hasta sentir el vapor Conocer esa faceta Sin rompa para ver que inventas Bailando de un lado Hasta sentir el vapor Bailando, sudando Bailando me zumba mami Bailando de un lado Hasta sentir el vapor Bailando, sudando Bailando me zumba mami Ven, 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 ven Ven pa' detallarte bien Bailando me zumba Bastante ya sudar Mami Ven, 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 ven Que te quiero ver Pégate suave, mis ladies on fire En la rítmica Seducenme a tu estilo con mucho furor Si algo pasa más que un beso Solo dímelo Si aceptarías que devore tu cuerpo Con la devoción Y si tú quieres Vivimos el presente Tenga en cuenta que bailando Es un paso pa' lo que viene Pobre de ti Cuando te agarre mami Te ves el cuello mami Cuando al oído te diga Cosas que tal vez quieres oír Y si tú quieres Vivimos el presente Tenga en cuenta que bailando Es un paso pa' lo que viene Pobre de ti Cuando te agarre pa' mi Te ves el cuello mami Cuando al oído te diga Cosas que tal vez quieres oír Mami Ven, 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 ven Que te quiero ver Bailando me zumba Bastante ya sudar Mami Ven, 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 ven Que te quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Cómo? Ja, ja Primera clase Joe X Es que te quita el estrés Ja, ja Directamente desde la fría Nosotros andamos por Ray Males insuperables Venezuela Primera clase Y esto es Pa' que te sueltes con nosotros ¿Ok? Es Joe X Ray Males